¡Semillas! ¡Semillas! ¡Todas estas frutas tienen semillas! Los invitamos a concurso Sembrando Mis Semillas. ¡Esta se celebra el año! ¡Uy! ¡Esta es su opción a nivel! Y este año me vamos a continuar a hacerlo desde casa. ¡Así que disfrutenlo! Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. ¡Suscríbete al canal!